Buenas noches amigos de la nave del misterio, me vais a permitir esta voz un tanto tomada casi casi por ese misterio del frío y del catarro pero esto no emborrona un ápice la emoción que siento en este instante a la 1 y 10, 1 y 11 dentro del estudio a 1 de la cadena SER porque tengo el pálpito, la intuición de que lo que vamos a escuchar es, puede ser un documento demoledor ¿Por qué digo esto? Porque algo está ocurriendo, como diría el gran Carlos Murciano tantas veces aquí, citado, Carlos Murciano periodista de ABC, primer gran corresponsal tras el mundo de los ovnis en España algo flota sobre el mundo, o por lo menos parece que algo vuelve a flotar sobre nuestro viejo planeta cansado ya de rodar por los espacios infinitos la noticia en teletipo de la agencia F decía, y seguro que muchos amigos ahora recuerdan la emoción que invadió a la mesa de redacción, somos así, tenemos nuestro corazoncito para algunos temas cuando hablábamos con dos policías armadas argentinos que nos confesaban a viva voz en directo ante nuestras preguntas, como habían visto una especie de objeto muy próximo al suelo después de una explosión en el poblado de Irene, provincia de Buenos Aires, y como uno de ellos incluso, Brigada Luis Bracamonte había visto unas formas humanoides extrañísimas avanzando delante de su coche patrulla esta semana y no otra, como digo siempre porque pocas veces creo en la casualidad un grupo de 14 científicos, de pilotos y de altos mandos militares muchos de ellos ya retirados y por eso dicen que ahora pueden hablar han pedido a Estados Unidos, unidos todos ellos en una especie de comité espontáneo que reabra investigaciones sobre el fenómeno OVNI investigaciones que se cerraron y que vamos a comentar y recordar en 1969 con el llamado Proyecto Libro Azul que estudió más de 10.000 casos y que acabó concluyendo que, bueno, ese fenómeno llamado OVNI que tanto inquietaba a los seres humanos de los años 60 por lo menos no representaba ninguna fuerza de peligro para el orden público, ni para los militares estos 14 científicos, pilotos y exmilitares piden claridad, luz hace una semana también, en el Congreso, escándalo políticos hablando de OVNIs se vuelve a sacar el tema de que Jimmy Carter vio uno y otros aseguran que varios inquilinos de la Casa Blanca habían prometido liberalizar completamente la información al respecto luego no lo cumplieron o no de la forma que habían dicho anteriormente pero todo esto pasa a un segundo nivel cuando a estas horas vais a poder escuchar algo que yo creo que a mí me sobrecoge desde luego doy un par de pinceladas uno de esos exmilitares uno de esos hombres de esas 14 personas que han pedido en un comunicado a nivel mundial esa claridad sobre el fenómeno OVNI siempre olvidado siempre recluido, digamos, entre los temas de tercera los que ya no inquietan del ser humano los que son tan lejanos que parece que ya no hay respuestas plausibles y por eso, bueno los vamos dejando en el cajón de los recuerdos uno de ellos es el comandante de la Fuerza Aérea Peruana Óscar Alfonso Santa María al parecer este hombre una mañana en 1980 sobre la vertical de la base aérea militar de La Joya en Arequipa observó algo algo esférico salió en Scramble salió en maniobra de interceptación y durante muchos minutos convivió con lo desconocido iba con un jet Sukhoi 22 preparado con unas buenas cargas de obuses con una orden interceptar al intruso desconocido, extraño que flotaba ingrávido a gran altura y que podía ser alguna especie de satélite o aparato espía de origen desconocido así empezaba la aventura una aventura que ha permanecido casi 25 años bajo el secreto un secreto que esta noche de alguna forma se reabre para todos vosotros amigos de la nave del misterio os pido que escuchéis muy atentamente porque evidentemente esta noche la mesa de redacción tiene que opinar sobre algo que parece que está pasando tenemos muchos más temas algunos sobrecogedores otros científicos otros históricos pero tengo la sensación de que hay algo potente hay algo tremendamente importante en las palabras de este militar el comandante y piloto de combate Oscar Alfonso Santamaría buenas noches amigo buenas noches sí como estás para ti y para tu público pues estamos encantados de tenerle con nosotros don Oscar estamos encantados porque no todos los días un hombre que ha sido piloto comandante como usted cuenta abiertamente un caso tan espectacular porque lo que ocurrió el 11 de abril de 1980 imagino que para usted es algo absolutamente inolvidable cierto es una experiencia que ha ido tomando cuerpo con los años y ahora si sirve para apoyar las investigaciones encantado de colaborar ¿qué pasó aquella mañana del 11 de abril de 1980? don Oscar mira eran las 7 y cuarto de la mañana en la base aérea de La Joya que está a como 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa y los 1800 hombres que estaban formados para empezar el día de trabajo observaron al final de la pista como a 5 o 6 kilómetros desde su posición un objetivo que brillaba por efecto del sol de la mañana y no era un objeto conocido autorizado por nosotros y el comando de la unidad dijo yo la orden que salga un avión y lo destruya antes de que se acerquen como si fuera lo tomamos como un elemento de espionaje ya que estaba en zona prohibida y sin permiso de la gente de la base así que procedí a despegar cuando recibí la orden y inmediatamente como estaba cerca tomé puntería y le disparé una ráfaga larga de 64 buses de 30 milímetros esperando ver de que esto se destruya pero para sorpresa mía fue de que el objeto seguía intacto después de haber sobrepasado toda la ráfaga y más bien inmediatamente empezó un ascenso y un alejamiento de la base yo aceleré mi avión con la post-combustión conectada obtuve 950 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo el objeto de estar estático agarró una elevada velocidad en alejamiento y mi avión no podía alcanzarlo pero como lo seguí persiguiendo nos hemos ido hasta 84 kilómetros de distancia de la base en un ascenso y al llegar a 11 mil metros de altura y yo estaba como a 500 metros separado detrás de él este objeto se detuvo de improviso y tuve que hacer una maniobra muy brusca para no chocar con él así que inmediatamente al verlo estático volví a tomar posición de puntería y cuando estaba ya para dispararle esperando la distancia de alcance de los cañones que yo de mi avión estaba equipado cuando estaba por llegar al punto de disparo el objeto hizo un ascenso súbito y me dejó sin blanco en la mira ya no podía dispararle así que volví a tomar posición de ataque un segundo intento y cuando estaba por disparar nuevamente volví a hacer un ascenso súbito me dejó otra vez con el ataque frustrado en un tercer intento también hizo lo mismo al momento que estaba por disparar hice un ascenso súbito así que dije así no se puede voy a subir muy alto descender bastante vertical para que si el objeto sube no se salga de mi centro de la mira me alejé un poco acelerando a supersónico cuando obtuve obtuve 1.6 max regresé y empecé mi ascenso aprovechando la elevada velocidad y lo logré sobrepasar por los 14.000 metros de altura cuando ya lo sobrepasé comencé a darme cuenta que el objeto empezó a subir conmigo paralelo a mi avión casi y nos hemos ido hasta los 19.000 metros de altura 63.000 pies de altura y ahí el objeto se detuvo mi avión había llegado porque tenía velocidad pero ya más que volar flotaba en esos entonces también se me encendió la luz de bajo nivel de combustible por el tiempo que había estado con la combustión conectada y al saber que ya no tenía capacidad de ataque ya hice un acercamiento para ver contra qué había estado yo combatiendo y ahí vino la sorpresa que al observarlo era un objeto similar a un globo una cúpula pavonada crema en total tenía como 10 metros de altura y unos 10 metros de ancho y una base ancha de metal que hacía que brille con el sol y al observarlo mejor no tenía ventanas toberas antenas ninguna de las características que usan las aeronaves para poder desplazarse así que ahí fue la sorpresa saber que era un objeto no conocido en nuestro medio regresar a la base todavía lo seguíamos observando a la distancia y en la altura brillando por el sol y en el debrief en el comentario después del vuelo con todos los involucrados la gente de radares me decía mira ve en el radar sale tu avión dando vueltas pero no había eco del objeto que tú perseguías pero salíamos de la cabina de mirar al cielo se veía la estela blanca de tu avión por la altura y al objeto brillando y preguntándoles a la gente que había estado lejos de la base y cerca al objeto me decían por abajo parecía una superficie metálica como una lata de leche y nada más pues sí estático y de ahí se alejó violentamente comandante y usted que sentía que sentía en ese momento usted es una persona era una persona muy experimentada un piloto de combate no es cualquiera cosa y usted en ese momento en la altura en la compañía de ese objeto misterioso ¿qué sintió por dentro comandante? bueno durante toda la maniobra de ataque que yo tenía la competencia y la iniciativa estaba tranquilo y deseoso de cumplir con la misión asignada entonces calculando mirando tratando de buscar la mejor estrategia de lograr el objetivo de destruirlo pero cuando ya no tenía capacidad de ataque y me di cuenta que efectivamente era un objeto conocido como aeronave de vuelo ahí sí hubo el temor inicial de decir uy y ahora ¿qué hago? y como tenía que dar la espalda para regresar había el temor de que ojalá que no se le ocurra atacarme comandante ningún objeto terrestre conocido vamos a decirlo así por utilizar palabras más o menos precisas hubiera resistido esa ráfaga de 64 proyectiles que usted envió no ni hablar no se hagan son proyectiles de 30 milímetros como una botella de gaseosa y alto por el destructivo y lo más notorio de esto es que estando casi estático sobre la base agarró velocidad de cerca de mil kilómetros por hora y sin ningún sistema de propulsión a la vista hemos escuchado muchas veces comandante en tantos y tantos casos de ovnis apasionantes con testigos de élite como usted eso de los cambios vertiginosos de velocidad y los que saben del aire como es su caso aseguran que eso es lo realmente extraño esa capacidad de acelerar en ángulo recto eso usted lo vio con sus propios ojos de cero a mil en nada en un abrir y cerrar de ojos claro por eso yo estaba en un descenso de ataque y salió empezó su su escapada rápidamente cuando yo aceleré y no podía alcanzarlo y tuvo problemas la violación de la aerodinámica que es la ley que regula los vuelos es que estando a elevada velocidad se estuvo en seco sin mayor inercia de frenado pararse en seco es otra de las características que hacen de ese objeto algo muy diferente por ejemplo a la tecnología que tenemos hoy estamos hablando de un encuentro que ocurrió comandante hace 27 años pero hoy tendríamos objetos capaces de hacer eso o tampoco hasta lo que yo conozco no comandante después cuando usted desciende como se tomó el ámbito de la fuerza aérea peruana de reconocido prestigio el hecho de que haya un ovni sobre una base suya se redacta un informe comienza el proceso del secreto se le recomienda usted no hablar ¿qué ocurrió? bueno en el la conclusión de la conversación después del vuelo que tuvimos todos los involucrados era de que un objeto sin mayor control permiso nuestro había ingresado a zona restringida se lo logró retirar de la zona de reserva nuestra y total no había ocurrido más daños colaterales correctos y para evitar la presencia de gente curiosa periodistas investigadores que pudieran ahí sí ingresar a la base y descubrir algunos de nuestros secretos se dio la orden de que nos quedamos en silencio y que aquí no pasaba nada y nadie hablaba nada y así nos hemos pasado los años hasta el año 2002 en que me autorizaron a hablar sobre este tema cuando ya la fuerza de la vida había creado la oficina para investigarlo comandante y a nivel muy personal usted que le dicta al corazón o que cree que era aquello que estuvo delante de su avión de su carlinga era un objeto confeccionado por seres terrestres a nivel de espionaje o cree que era algo mucho más prodigioso después del evento nos reunimos con el personal de inteligencia nuestra en la fuerza aérea y revisamos todos los posibles artefactos que hayan podido hacer las maniobras que hizo este objeto y ninguno había conocido nuestro catálogo y se quedó pues como lo que llaman objeto volador no identificado por lo que no había forma de encontrar un simil o algo que pueda realizar maniobras sin tener sistema de reculción o de sustentación ¿Usted cree que podía ser una aeronave de otro mundo procedente de otros territorios lejanos fuera de nuestro planeta? No, yo sí convencido de que esa tecnología al menos no era conocida de su uso en la Tierra o sea podía ser de cualquier otro sitio o de repente alguien en la Tierra tiene esa tecnología y no la está dejando ver ¿Será usted de los pocos terrestres comandante don Oscar Alfonso Santa María que ya disparado a un objeto de estas características no hay muchos casos en el mundo ¿no? Hasta ahora creo que sí Pero desde luego tampoco Tengo la experiencia con un general de Irán el general Jafari que también él persiguió un ovni similar a mi situación él tenía que llegar a cierta distancia para lanzar sus misiles que ya estaba así trackeado en su sistema de radar del avión pero cuando le faltaban dos millas para llegar a la distancia el objeto daba un salto de alejamiento que volvía a tener que acercarse y cuando estaba cerca para lanzar los misiles volvía a alejarse y no podía hasta en un momento logró acercarse más y cuando quiso disparar se le bloquearon todo el sistema de armas y se anularon no pudo realizar ningún disparo ¿qué le diría usted a todas esas personas que afirman que los ovnis son solamente alucinaciones o objetos perfectamente identificables un piloto de combate como es su caso una persona que ha pasado gran parte de su vida en los cielos ¿qué siente cuando alguien digamos de alguna forma quiere ridiculizar a los testigos de ovnis? Mira una respuesta simple de que por la procesión que desempeñamos todo piloto de combate en cualquier fuerza aérea del mundo se entrena justamente en eso en combatir como objetos en el espacio aéreo o sea y uno desconoce la característica dinámica su desplazamiento se intuye sus movimientos ya se entrena a trabajar en el ataque con tres tipos de objetos o para acercarse alejarse escoltarlo entonces la posibilidad de equivocarnos es bien remota y adicional en mi caso hay un reporte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que da cuenta de que en la joya en tal día en tal fecha salió un avión a disparar contra un objeto no identificado y que a pesar de que disparó no logró el efecto deseado o sea hay un reporte más o menos ya no tanto de esta fuerza aérea sino también del apoyo de Estados Unidos que reconoce el suceso y hablando de Estados Unidos comandante ¿cuántos casos como el suyo parecidos nunca se conocerán por el miedo por el secreto que todavía siguen volviendo esta materia de los ovnis? Bueno los comentarios es que bastante gente ha tenido avistamiento no solamente militar los aviones de transporte de comerciales también registran bastante estas informaciones y si te das cuenta en estas épocas ya es más fácil hablar de esto porque ya no lo tratan a uno de forma despectiva o está haciendo ridículo sino que ya se toman como verdades porque como manifestaba tantas apariciones que se están dando ya nos ayudan a tener más fe en lo que vemos Pues comandante Oscar Alfonso Santa María que aquella mañana del 11 de abril de 1980 sobre la vertical de la base aérea de la joya en Arequipa en el Perú un país que queremos un país lleno de misterio usted sin duda es un hombre valiente y estoy seguro que sus palabras por lo menos aquí en España van a ser muy escuchadas muy escuchadas y a altos niveles porque muchísimos militares pilotos se sentirán identificados ojalá muchos puedan contar animándose con sus propios testimonios con lo que han escuchado ahora sus propias experiencias porque desde luego aquí todavía sigue habiendo un gran manto de silencio ojalá la iniciativa que han hecho un grupo de expertos entre ellos usted pues pueda darnos más luz sobre este fenómeno apasionante y que sigue vigilándonos como si algo flotase sobre el mundo desde luego le agradecemos de todo corazón don Oscar Alfonso Santa María comandante y piloto en aquel 11 de abril del año 80 que se enfrentó a lo desconocido y no le tembló el pulso y fue un hombre valiente que cumplía su misión desde luego un caso impresionante de los más completos que hemos conocido le agradezco de todo corazón que haya estado aquí en la cadena SER don Oscar don Oscar muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de saludar a todos los compatriotas que están por tu territorio y también a tus paisanos y atento para cualquier otra coordinación muchas gracias don Oscar un abrazo muy fuerte amigo tanto el de los dos policías de la semana pasada como el que nos relataba aunque ya tuvo el acontecimiento hace muchos años pero parecía que lo estaba viviendo ayer mismo lo tenía claro como se debe quedar un acontecimiento de tales características grabado a fuego en su mente lo contaba con todo lujo de detalles y creo que es un testimonio que dará mucho que hablar no solamente el suyo sino el de las personas científicos y otros compañeros suyos pilotos que también han sido valientes y han contado sus experiencias con objetos volantes de los que no sabemos su procedencia a 19.000 metros un hombre en una carlinga en la ciudad de una carlinga dispara ejecuta 64 proyectiles que dan de lleno en ese objeto esférico de color marrón claro marrón claro una especie de plancha de metal que brilla con el sol y una cúpula sin aberturas sin señales sin aparente procedencia que le acompaña que le sigue que le bloquea y el temor del piloto cuando le da la espalda diciendo ahora él me puede atacar a mí 7-6-4-0 palabra clave milenio carmen vamos a abrirlo primero las vías de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos queréis mandar un email y 7-6-4-0 palabra clave milenio espacio y vuestros comentarios vuestros mensajes a través ya lo sabéis del teléfono móvil esos SMS que leemos cada segundo cuando llegan quiero que participéis en la mesa de redacción con la particular emoción que a nosotros nos produce lo que hemos escuchado y también escuchamos con las teclas de nuestro piloto particular Geray Martínez Alan Parsons hablando de otro mensajero extraño como este ovni del año 80 de Raven el cuervo de Alan Poe Juan G. Vallejo Santiago Camacho buenas noches amigos buenas noches mesa de redacción ya sabéis que a mí la emoción me puede no sé a vosotros menudas semanitas que llevamos está claro que la noticia que todo el mundo anda repitiendo es los científicos dicen que los ovnis bien la noticia era esta el piloto que se batió en duelo en las alturas de los desiertos del Perú sobre una base aérea informe de Estados Unidos informe de la FAP Fuerza Aérea Peruana madre mía disparó un ovni me parece increíble pues sí que lo es y además me alegra especialmente que hayas hecho especial hincapié en esos 64 proyectiles porque vamos a pensar esos proyectiles 30 milímetros de diámetro 113 milímetros de largo velocidad supersónica de salida proyectil de acero reforzado reforzado con punta de aluminio los mismos que utilizan y lo sabrán nuestros compañeros y nuestros oyentes que han tenido algo que ver con la fuerza aérea los Miras F3 españoles o los Harrier de la armada esos que son capaces de agujerear prácticamente cualquier blindaje excepto quizá los de los vehículos los de los tanques más gruesos y sin embargo aquello que volaba se quedó completamente inmune a esa ráfaga destructiva desde luego estamos hablando de algo que no es de este mundo Jorge pues yo recuerdo que por cierto vienes de perseguir historias de ovnis de alguna forma todo confabula le pasaba a Luis Álvarez la semana pasada con un tema en la provincia de Córdoba esos temas olvidados tú estabas con otro y te encuentras con esto en la radio y además fíjate la charla que tuvimos la semana pasada y la que yo te decía parece mentira que nosotros nos estamos volviendo un poco más escépticos en concreto yo el tema de los ovnis bueno pues no está de moda no se venden libros de ovnis como antes por esta televisión asquerosa esa vez que lo digo todos los sábados y lo seguiré diciendo que hemos tenido los últimos 15 años en este país televisión asquerosa vuelvo a repetir llena de personajes realmente nefastos y ahora dirán los de siempre que nos hemos inventado esto un piloto que dispara 64 veces contra un objeto volante no identificado y me estaba acordando de una historia que sucedió hace algunos años en España en un campo de tiro estaba el bueno la diana para la que tenía que disparar el avión este mismo tipo de proyectiles y solamente las vainas al caer encima de una nave porque el avión disparó desde muy lejos destrozaron todo el techo de una nave industrial solo las vainas de los casquillos de este tipo de proyectiles que quieres que te diga Iker que después de lo que escuchamos la semana pasada varios policías de la policía armada militar argentina implicados en en ver seres extraños de color gris con esos ojos grandes en medio de en medio de de la pampa argentina o este señor que se enfrentó a este ovni o este grupo de científicos que reclama señores investiguen pues bueno que parece que vuelven y ojalá realmente que vuelvan porque son uno de los mayores misterios que hay encima de la tierra a mi me parece personalmente yo no se que pensarán nuestros amigos quiero que como siempre participen en esta tertulia abierta en esta mesa de redacción llevamos estamos cerca del programa 600 por cierto debe ser el 594 o 596 yo os voy a ser muy sincero para mi creo que es uno de los grandes documentos que hemos emitido en la pequeña gran historia de milenio 3 personalmente luego ahora mucha gente porque sobre gusto es un edad escrito y a veces la gente evidentemente le gusta un tema le gusta otro solo quiere no se que solo no se cuantos da igual a nivel periodístico y a nivel de lo que significa creo que no todos los días se puede escuchar la voz de un hombre que se ha batido como decimos en duelo a muerte desde el ámbito militar ni siquiera si fuese otro tipo de avistamiento de un avión comercial sería lo mismo no hay un caso igual en el mundo en mi opinión conocido tenemos la historia del pinoto Thomas Mantle bien conocida que fue dice en el primer mártir americano de los ovnis acercándose a un extraño objeto al final su avión se estrelló y todo el mundo sin que haya pruebas evidentes acusó al extraño intruso en el aire de haber derribado al avión tenemos el caso de Fernando Cámara bien conocido por todos que persiguió el objeto de Manís es tantas veces mencionado aquí que cuidado este piloto peruano este comandante Óscar Alfonso comentaba que había otro general iraní amigo suyo que el iraní sí el iraní era de la fuerza aérea de Irán y en 1976 él también dispara desde un avión de combate contra un ovni que tenía al parecer unas luces de color rojo verde anaranjado y azul que iban cambiando pero cuando el avión se acercaba a ese objeto volante pues las armas de repente dejaban repentinamente de funcionar y las telecomunicaciones quedaban interrumpidas dos casos únicos el tercero podía ser a nivel de disparar a un ovni la orden interceptenlos el de Fernando Cámara persiguiendo aquel 11 de noviembre del 79 al objeto que genera la alarma en el Mediterráneo español pero cuando Fernando Cámara nos lo contaba en el plató de Cuarto Milenio iba a disparar aquello le blocaba de alguna forma la misma sensación que tenían tanto este piloto militar iraní como este piloto peruano hablamos de pilotos de caza hablamos de un mundo de secretos importantes hablamos de casi 22 años de secreto cuando la Fuerza Aérea le da digamos vía libre para comentarlo si él lo desea y nuestro compañero Carlos Largo una vez más hay que felicitarle por su gestión porque además fue toda una aventura encontrar en la propia sede de la Fuerza Aérea Peruana información de este hombre la verdad es que yo me he quedado tan impresionado con cómo lo cuenta cómo lo dice con qué claridad y otra cosa Santiago Juan G. Carmen que él no duda es decir para él era un objeto no terrestre yo le preguntaba hemos tenido titulares noticias y sobre todo esa sensación compartida por muchos sesudos a todos los niveles intelectuales como que esto son tonterías como que tal que me expliquen esto si esto es una alucinación si esto es un globo sonda si esto es Venus y este hombre disparó a Venus pues que me digan por un lado cómo se explica y segundo si esto no tiene interés por qué la corriente de pensamiento que es una de mis grandes banderas hace que abandonemos estos temas pero alguien se cree que pilotos de caza de la talla de estos pilotos que llevan miles de horas de vuelo pueden disparar a la Luna o a Venus o a unas chimeneas o a unas escombreras es que es llamarlos tontos a la cara vamos eso no se lo cree nadie hay varias cosas que son absurdas por ejemplo en este caso tenemos 1800 soldados que había en esta base en la zona de Arequipa 1800 testigos efectivamente de lo que sucede en el aire 1800 testigos impresionante me estoy hablando por ejemplo también de casos como el famoso del caso de la oleada belga del año 89 donde hay decenas de scramblers también de pilotos que salen interceptar ovnis y decenas de testigos que viven casos similares entonces bueno yo pienso que no es que haya una corriente intelectual de gente que niegue el fenómeno ovni es que hay una corriente de gente que tiene una mente obtusa o que su única forma de relevancia a nivel de medios de comunicación es precisamente ir de abanderados contra estos temas porque cualquier persona que se llame científico o que se llame persona que la curiosidad lo que nos diferencia del resto de seres que hay en la tierra necesitaría como dice este grupo de científicos y militares que se vuelvan a investigar los ovnis que sepamos que es esto realmente música cósmica de Yemichel Yard como corresponde para un asunto de esta índole y yo estoy pensando que precisamente el propio sistema la ortodoxia eso que bueno tiene muchos nombres pero sería lo políticamente correcto en palabras de Drago que me gustan mucho la nueva inquisición lo políticamente correcto o sea no digas nada ni pienses nada que se sale de la norma y no es políticamente correcto creer que esto puede suceder y que esto puede ser un objeto de otro mundo es mejor pensar otra cosa simplemente negarlo incluso periodistas que se dicen periodistas y que esbozan una sonrisa y ni siquiera por supuesto hacen el esfuerzo de entrevistar a estos testigos que a lo largo de estos casi 6 años han ido pasando por milenio 3 en muchos casos honrándonos con su voz para mí fijaos esto es un poco meternos en camisa de once varas pero hay dos mundos clarísimos uno el de esa ortodoxia el de ese sistema el de ese mundo en el que vivimos para el que milenio 3 o cuarto milenio o los libros que hacemos que hacéis son molestos hay que denigrarlos hay que ridiculizarlos sin ningún tipo de éxito por cierto esas ofensas pero existen porque el sistema lo ortodoxo lo que quieren que creamos lo que alguien yo no sé quién Santi esto es un mundo para ti quieren que se piense el rebaño perfectamente conducido esto molesta no sé por qué pero molesta y nosotros somos heraldos de estas cosas anunciadores de estos temas por lo tanto de repente uno se sorprende tal y como está la televisión tal y como está el mundo tal y como están las cosas ¿por qué tanta inquina a veces o tantas ganas de que esto se oculte? si tampoco es tan importante porque el propio sistema como si fuera una célula que es atacada por un organismo nuevo desconocido se blinda en sí misma y nosotros en este aspecto estamos poniendo esta voz de este hombre para que casi un millón de personas la escuchen esta noche y por internet ya ni os cuento lo que va a ser esto y te das cuenta de la batalla que estamos viviendo entre el mundo ortodoxo que niega esto y los que decimos que esto ocurre no es mala batalla Santiago pues no, no lo es pero no te creas que a lo mejor lo que hacemos desde aquí es tan insignificante o tan inocente como pudiéramos pensar nosotros estamos haciendo una cosa que es de alguna forma alterando la realidad la realidad desde los tiempos más remotos de la civilización hasta actualmente no es tanto una cuestión objetiva como de un consenso de lo que se ha decidido que es real de hecho nuestra realidad esas palabras son vamos de cabecera porque ese es el sistema de pensamiento exactamente nosotros no vivimos aunque físicamente puede que sí pero nosotros no vivimos en el mismo planeta ni en el mismo universo que vivía un señor del siglo XVIII del siglo XVI del siglo XIV y así hacia atrás y probablemente no vivamos en el mismo planeta ni en el mismo universo de un descendiente nuestro de dentro de un paro o tres de siglos los que detentan el poder los que aspiran a detentarlo saben perfectamente que el que maneja el consenso de la realidad el que dice lo que es historia y lo que no lo es lo que es ciencia y no lo es lo que puede pasar mañana y lo que es imposible que pase mañana tiene muy buena parte del control del universo del universo que tenemos nosotros en nuestra mente y nosotros modestamente con nuestro pequeño trabajo lo que hacemos es en ese engranaje de esa realidad establecida hoy consensuada socialmente pues vamos metiendo alguna piedrecita que chirría mucho en el engranaje y no es y no es de extrañar entonces que a veces eso pues moleste chirría en el engranaje de ese carro del rebaño global pero también conecta con tantos amigos es muy curioso porque al mismo tiempo que ese sistema estamos hablando de filosofía casi se siente atacado porque se hable de esto claro es mucho mejor que salga la bruja que salga la capa que salga el sombrero de estrellas que salga el que conecta con los uranitas y copula con ellos lo que molesta es esto realmente este piloto de combate que cuenta que una realidad existe pero al mismo tiempo que parte de ese sistema se siente atacado en sus valores fundamentales entre los que están o creer en tonterías como serían estas conecta con un montón de amigos que ahora nos escuchan y que habrán sentido el mismo sobrecogimiento es curioso intentan cercenar temas que en el fondo van a lo más profundo del ser humano y que nos interesan de verdad y eso es inevitable pero es que Iker es que esto para mí es muy importante es que estamos hablando de una cosa o sea no es solamente que este hombre tuviese una batalla un día contra un ovni en 1980 sino que estamos hablando de que hay o bien otros mundos que están en este o bien aparatos de otros mundos que están en este o de otras dimensiones y o no sabemos nada pero estamos despertando en toda la gente que nos está oyendo ahora mismo la conciencia de que hay algo muy importante que es un gran enigma y que merece la pena investigar y eso por desgracia hay a ciertos grupos de poder que no les interesa les interesa que la gente vea a gran hermano que sean imbéciles tontos que va bien voy más allá ni siquiera a ciertos grupos de poder fijaos lo que yo estoy luego vamos con otros temas que va a haber de todo pero es que esto creo que es muy importante ni siquiera personas que imaginamos en los mundos por ejemplo de Santi Camacho y digo mundos no porque sean irreales ya que más quisiera yo que fueran irreales sino muy reales pero no veo incluso a los hombres de negro digámoslo así incluso a gobernantes sino el propio ser humano que yo no sé si por un miedo ancestral prefiere mucha gente que haya oído esta entrevista que la haya escuchado algunos sentirán cosas muy distintas pero algunos preferirán esbozar una sonrisa y decir bueno ovnis marcianos platillos volantes tonterías a nivel periodístico pocos casos puede haber con la rotundidad de esto que hemos escuchado y esto es un problema o es una cuestión a tratar hay como un miedo es como si esa gran célula tuviera miedo y por una naturaleza propia se blinda para que esto no entre dentro de los valores y se investigue en ella luz ahora te voy a hacer de algo del diablo cuántos medios de comunicación importantes en este país digo importantes y pienso que la cadena ser es muy importante cuántos medios de comunicación importantes en este país van a hablar esta semana de lo que estamos hablando y a nivel periodístico pienso que es una noticia increíble testimonios de gente que ha visto supuestas naves de otro planeta testimonios de pilotos militares fiable o sea que es una cosa que siendo egoísta a nivel periodístico directamente es que vende incluso bueno pero hay una cosa más hay una cosa más y me gustaría decirlo esta extraña cruzada esta extraña batalla que tampoco uno sabe por qué la empieza tiene un altavoz muy potente como es la cadena ser en este caso y uno no sabe bien las reacciones pero yo sé que mucha gente que ha visto estos objetos estos ovnis pues habrá tenido aunque quizá no lo cuenten ya están en un campo de castilla en un pueblo o en un lugar de andalucía o de galicia o donde sea como una especie de bálsamo interior porque han visto que otras personas de alta graduación han visto algo parecido a lo que ellos vieron y entonces se está cerrando y el círculo se está cumpliendo una misión y qué demonios a la 1.47 me gustaría decir porque lo siento así esta noche que gracias a la cadena ser por hace casi 6 años ¿no? apostar por este programa que se llama milenio 3 y que iba a contar cosas como estas porque si no no sería posible Carmen sondeamos un poco qué dice la gente sí pero antes te voy a contar una cosa precisamente entre todos esos científicos aviadores ex aviadores ha habido también un relato de James que era un aviador retirado norteamericano y no solamente afirma que ve un objeto volante no identificado sino que lo ve posado en el claro de un bosque y que llega incluso a tocar ese objeto esas son declaraciones de este aviador retirado norteamericano dice que tenía unas luces de color azul y amarillo y que cuando lo toca el objeto es caliente al tacto y que parecía ser metálico añado uno más esto va a dar mucho que hablar todos estos testimonios de pilotos hablaba un piloto francés Jean-Jacques Duboc de Air France la gran compañía francesa evidentemente 28 de enero año 94 vuelo Londres Niza observa con toda la tripulación un objeto alargado de color marrón rojizo de unos 300 metros de ancho casos de este tipo nos hacen pensar esa especie de portaaviones gigantesco y desconocido pero cuando es un piloto comercial aún puedes pensar bueno pero claro un piloto de combate yo de verdad nunca había había escuchado un caso tan espectacular por lo que implica si eres 640 vamos a ver que opinan los comentaristas que también forman parte de esta mesa de redacción vamos con sus mensajes Solá Iker buenas madrugadas este testimonio del comandante es impresionante pero que hubiese pasado si ese ovni ataca al comandante pues quizá tuviéramos otro caso tipo mantel yo creería que no nos hubiéramos enterado nunca también no es que además todo esto surge a raíz de ese de ese de esa puesta en común que hacen estos científicos los pilotos etcétera etcétera pero desgraciadamente es que no están no hay un precedente 9 de mayo de 2001 el doctor Steven Greer convoca una rueda de prensa en el club nacional de prensa de Washington con pilotos personal de inteligencia científicos de primera fila que han trabajado para el gobierno y reclamaban exactamente lo mismo era el proyecto de desclasificación pues hoy 6-7 años después de esa rueda de prensa pues esta buena gente pues se ha quedado exactamente igual que estaba con lo cual no es la primera iniciativa por desgracia aquí en Alcañiz en 1996 un objeto luminoso llegó a levitar un coche nos dice Parsifal desde Alcañiz en Teruel está claro que los ovnis existen mi tío en la base de Manise realizando el servicio militar pudo ver los ovnis del suceso del 79 un saludo de Quique interesante protagonista de la noche histórica Pablo Regueiro nos dice hola me encanta el tema de los ovnis ya no se habla nada del incidente Roswell pues no se habla nada Santiago excepto la comercialización del propio incidente por parte de las autoridades de Roswell y siempre surgen teorías cada una más extraña para explicarlo si la verdad es que el último libro el último libro de Roswell que lo comentamos en Cuarto Milenio ahondaba en la hipótesis de los experimentos secretos de título espectacular que era ladrones de cuerpos en el desierto pues ahondaba ahondaba en ello pero bueno es una de las decenas y me atrevo de decir que hasta cientos de hipótesis que todas ellas tienen argumentos a favor y en contra pero que desgraciadamente no hay pruebas de peso para decantarse por una bote ha sido fantástico la entrevista con el piloto yo creo que al final los gobiernos no podrán ocultarlo saludos milenarios otra vez la extraña simbiosis entre cazas y ovnis recordemos los foodfighter nos dice John desde Toledo las bolas de fuego los ovnis existen y eso está demostrado ¿por qué cuánto secreto por parte de los gobiernos? se pregunta Urko desde Bilbao Javi de Barcelona dice que ni en la guerra de las galaxias las naves hacen maniobras como la de ese ovni buenas madrugadas un caso maravilloso aunque tengo una pregunta ¿por qué atacarle? ¿acaso atacó el objeto antes? ¿no le pasó nada al dicho objeto? lo preguntaba Francisco ahí si le puedo si le puedo aclarar algo a Francisco como muy bien dijo el comandante ellos estaban se imaginaban que era algo relacionado con el espionaje es que actualmente existen una cosa que en el ambiente militar se llaman los UAV los vehículos aéreos no tripulados son vehículos utilizados para el espionaje que curiosamente tienen forma de ovni tienen son tienen formas circulares formas bastante poco típicas y que desde luego se mandan ahí por control remoto para tomar fotografías se pudieron pensar que era uno de estos si alguien piensa que lo confundió el comandante una de las características que tienen estos vehículos es que son extraordinariamente lentos es decir van con hélice y muy frágiles o sea con un disparo de fusil de asalto te puedes cargar uno sin problema tenía 10 metros y unas condiciones para acelerar y pararse en seco que al comandante peruano lo dejaron alucinado puedo decir que los israelíes son los número uno en crear ese tipo de aparatos además con una tecnología súper sofisticada yo he visto algunos sabéis que más que he estado en Israel y te aseguro que ningún aparato de estos como dice Santi son extraordinariamente lentos y sobre todo muy silenciosos que es lo más importante oye Carmen a mí me interesa mucho saber que tú por supuesto pones siempre aquí un sosiego escéptico en muchas ocasiones necesario cuando has escuchado esto este caso en concreto ¿qué piensas? hombre pienso que este piloto vive algo extraordinario por supuesto que yo ante un personaje como este personaje en el buen sentido de la palabra personaje le llamo por las miles de horas de vuelo que lleva porque lleva a sus manos un caza porque tiene armas que en ocasiones utiliza para disparar o sea una persona totalmente preparada creo que de verdad vio algo extraño yo no sé si extraterrestre o no porque sabes que siempre pues dudo mucho creo que sí que puede haber más civilizaciones pero dudo mucho que hasta hoy en día no hayamos tenido pruebas más fehacientes pero que es que no sabemos tampoco los prototipos que otros gobiernos han creado no sabemos la tecnología que había en otras épocas hay una serie de catálogos esas eran mis preguntas y decía que coordinado con la central de inteligencia y con un informe de Estados Unidos no aparecía nada similar ni siquiera a cualquier aparato de espionaje hay una cosa importante hemos tendido los que hemos sido ufólogos de corazón o somos porque eso no se pierde nunca es decir el amante de los ovnis de esta materia primero que ya suena como un poco vergonzoso esto de ufólogo queremos no sé por qué darás la sensación de que los casos clásicos ya no llaman la atención incluso entre nosotros nos hemos ido y estarás conmigo Juanje que has hecho mucho reporterismo de campo que acabas de venir de uno de esos casos y hemos ido abriendo hipótesis y no la hipótesis yunguiana el trascendente la hipótesis del inconsciente colectivo de una especie de teatro que se muestra delante de nosotros con criaturas extrañas que podía encajar el caso de la semana pasada o sea que nos alejamos de la hipótesis convencional de artefactos de hierro de acero de lo que sea que vuelan y que vienen a otro sitio porque nos parece muy increíble porque estamos conociendo el espacio porque el Hubble manda sus fotos de los inmensos océanos cósmicos entonces nos hemos ido alejando de esa hipótesis claro te quedas alucinado vienes por ejemplo a un caso cuenta la bola pluma simplemente donde unos policías ven un ser y ese policía me decías no miente no 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 miente imposible o sea te digo que entonces ¿qué pasa? no por vamos ni siquiera voy a eso fíjate te voy a algo un poco más profundo o sea por HB en todos los años que yo como periodista y con las cientos de entrevistas que he hecho no solo de ufología sino de temas mucho más ásperos que este como por ejemplo en sucesos y trata de blancas o cosas así más o menos se suele notar quién miente y quién no miente no hay que ser un experto tampoco prácticamente yo en intuición te aseguro y si me dejas que cuente el caso antes de que salgan Cuarto Milenio pues vengo de la escala de Girona de bueno de entrevistar a uno de los dos policías que en el año 98 pudo ver un objeto volante no identificado que se puso a poner de grande casi como él me describe como una plaza de toros del que salió un ser de unos tres y medio cuatro metros de alto de los dos policías uno muere a los cuatro años de cáncer por algún tipo de radiación extraña posiblemente por algún tipo de radiación extraña él se queda ciego sí porque eso nadie lo puede asegurar nadie lo puede asegurar ni llamar a los médicos me dijo él que nadie se lo pudo asegurar pero no deja de ser curioso que en un campo de al lado quedara un círculo que fue analizado cuyos análisis jamás podremos saber a qué resultados llegaron que él pierda la visión de un ojo a la mañana siguiente de este encuentro que su compañero muera de cáncer a los cuatro años y que luego tenga un cáncer también de páncreas del que ha salido vivo de milagro o sea es un caso increíble y lugar más para qué se va a inventar estos dos policías con una larga trayectoria profesional una historia así para nada luego es curioso porque todo es explicable cuando la gente más escéptica investiga estos casos dicen bueno los policías vieron una alucinación la huella circular era un depósito de agua que se quitó de allí y se quedó la huella la fenomenología que sufrían ellos interna es decir y claro y ahí queda la duda ¿cómo los van a tener los dos en la alucinación? es que es ridícula pero te quiero decir lo curioso es que el sistema da su otra hipótesis y claro claro que puede ser y se queda uno con la duda la pregunta es ¿cómo un hombre sigue manteniendo eso? un hombre que llevaba 25 años de policía de hoja intachable porque yo lo entrevisté hace más de 10 años y ve eso era el 97 era el año 97 en marzo ¿por qué siguen manteniendo eso? Luis Álvarez la semana pasada nos hablaba otro muchacho en Cabra un caso absurdo dos series sobre una especie de plancha o de lámina y decía Luis Luis o Juange que son reporteros de campo de cuarto milenio que llevan a la espalda pues no sé casi un centenar de reportajes en estas tres temporadas que ya se sabe en la materia vamos a decirlo así y venía Luis con la misma expresión de Juange o sea era como una inmersión de nuevo en un enigma olvidado y decía esta gente no miente entonces ¿qué pasa? yo creo que no mienten lo que no sé es lo que ven claro pero lo que ven madre mía puede ser alguien que les esté probando pueden ser experimentos no 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 a veces esas teorías lo que hacen es bueno evitar el problema no no pero si no es evitarlo al contrario yo creo que es muchísimo peor eso es decir que hay experimentos que están jugando con la gente para mí eso resulta todavía más terrible que de verdad que nos vengan a visitar yo para mí no te digo una cosa vamos a ver en el caso por ejemplo como decía de la edad belga del 89 hay un avión que registra con su pequeño radar una aceleración de 22 G's no hay ningún aparato que pueda creer hombre que se pueda acelerar a 22 G's tripulado o no porque sería como si te estrellas contra una pared y no tripulado o sea rompería las leyes de la térmica de Newton bueno y este piloto que hemos escuchado que se para en seco y avanza de 0 a 1.000 en 2 segundos es imposible pararse en seco en el aire no hay rozamiento nos vamos ya nos vamos ya volvemos ahora en un momento con un montón de cosas por cierto una que tiene que ver con la semilla del diablo con esa obra terrible de música que vamos a recuperar pero de verdad en esta primera hora un comandante de la fuerza aérea peruana con un informe estadounidense y peruano disparó 64 proyectiles del tamaño de una botella de gaseosa a un objeto inmune que le perseguía y que hoy sigue siendo un objeto de origen desconocido y ha hablado para Milenio 3 nos parece asombroso continuamos en la mesa de redacción en unos minutos ahora las noticias 2 y 7 minutos 5,6 grados de verdad que ha bajado la temperatura pero estamos aquí en el buen sentido muy recogidos muy pertrechados con el hogar de la radio en esta nave del misterio que es el estudio central de la cadena SER Milenio 3 cuantos amigos nos escuchan y nos lo hacen saber pues casi cada día y yo espero que hayan esbozado una sonrisa no de incredulidad si de ser conscientes de lo que estaba ocurriendo cuando en la primera hora hablábamos con ese comandante de la fuerza aérea peruana que había disparado contra un objeto volante no identificado 64 proyectiles y no lo había pues prácticamente hecho ni mella y después ese objeto lo había perseguido era noticia con la que empezábamos pero hay muchísimo más tenéis que participar queremos vuestros comentarios vamos ahora con una buena retaíla de ellos porque después viene quedaos con un título uno de los más sobrecogedores de la historia del cine La semilla del diablo quiero que escuchéis luego una vieja música pero de verdad yo todavía estoy estoy francamente emocionado y hablábamos casi de filosofía diciendo que esa es nuestra misión poner sobre el tapete de la realidad que a veces lo imposible ocurre y que pues bueno las verdades absolutas que a veces nos venden no son tales y que hay temas que siguen estando ahí no hemos llegado a un acuerdo aquí en la mesa de redacción ni con Santiago Camacho ni con Juanje Vallejo ni con Carmen de qué puede ser pero sin duda era era y estaba ahí por cierto que el viernes 23 estamos en Vitoria Carmen ya estamos a las puertas nada el próximo viernes nos vamos para Vitoria en Mendizorroza que ya casi no quedan entradas pero bueno todavía quedan algunas pueden reservarlos y mandan un mensaje al 7640 palabra clave Iker ponen su nombre su dirección y nada cuando llegan allí recibirán un mensaje como que ya tienen reservadas sus entradas una por cada SMS que manden nada van allí le enseñan el mensaje y ya tienen su entrada y pasan a vernos todo aquel que quiera lo hemos hecho para que gente de fuera vaya a Vitoria y también Iker se pueden seguir recogiendo en Servitoria esas entradas sí sí nos lo han dicho en Servitoria en la central pueden recoger las invitaciones gratuitas siempre por supuesto porque el próximo viernes vamos a pasarlo francamente bien hay muchas cosas que contar y va a ser una gran fiesta por cierto gracias al Hotel Barceló toda una institución en Vitoria gracias amigos del Hotel Barceló por otorgarnos la trufa de oro pero es que la trufa de oro en Vitoria caramba es un privilegio y como a la vez me siento honradísimo de recibirla en nombre de este equipo vamos a nos dan trufas nos dan trufas bueno si son trufas de Vitoria eso es vamos bocato di cardinale y bueno decir simplemente que esto es muy bonito que periodistas de todas las radios de todas las emisoras y prensa de todo tipo de Álava da este premio ¿no? al programa y yo creo que eso lo dice todo en tiempos de tanta controversia ¿verdad? en tiempos de de tanta pelea mediática que que nos den un premio que por cierto Santiago, Juange Geray Carlos, Alberto Guillermo León Teo que todos son Carlos Cala por supuesto que todos todo el equipo sois parte de este premio eso es evidente no es un premio Iker Jiménez aunque estemos allí para recogerlo sino un premio a esta labor es bonito que te den premios pero el mayor premio para nosotros siempre han sido los oyentes y los espectadores eso siempre ese es nuestro único premio nuestra única misión así que gracias por la trufa de oro ahora Geray te voy a pedir que pongas un documento que pone lo hemos puesto simplemente semilla del diablo vamos a escuchar como un viejo disco y nos metemos en ambiente era un edificio oscuro y era la historia de una niña bueno de una chica que tenía un bebé la semilla del diablo se habló mucho en torno a esta película escuchemos el documento Geray Martínez el gran maestro de Cádiz acabo de decir que acongoje bueno al revés se ha quedado se ha quedado diciendo pero esta música claro y es lo que tienen las músicas que algunos tienen algo que yo que sé que qué sé yo pero que conectan con lo más profundo ¿verdad? Rosemary's Baby el bebé de Rosemary aquí la conocimos como la semilla del diablo a veces Juan G. Santiago Carmen no haría falta ni hablar en la radio ¿verdad? ¿para qué decir nada? si estáis en una casa pues bueno si no hay mucha gente lo decíamos ayer en una fábrica en una carretera subiendo del garaje a casa yo que sé en mil situaciones simplemente escuchad y luego pasan cosas así que como taxistas que tienen que acompañar a la persona que han subido hasta el cuarto piso de su casa porque no quieren subir solas en el trayecto que estuvieron la noche por ejemplo escuchando Milenio 3 y esas leyendas urbanas un abrazo a todos los amigos del taxi que no está tan fenómeno siempre y que hacen tanta publicidad de Milenio 3 aunque algunos dicen apague eso por favor apague eso sobre todo cuando salen músicas como esta que ahora vamos a lo serio pero no esto es serio la música estáis de acuerdo amigos que no hay sentido que llegue tan hondo como la música no hay arte que cale tan profundo como la música y no se exprese tanto sin verse nada es que la música es la única forma de comunicación universal en el sentido de que tú escuchas una música y te puede transmitir miedo sobresalto pánico alegría aunque la canten en búlgaro en rumano en inglés en alemán y de ahí que las naves en las voyager en vez de mensajes hablados primar a la música o cantos de ballenas simplemente porque si alguien de otro mundo oye una música se pensó o la NASA pensó que podía tener los mismos sentimientos que nosotros la tenemos al escucharla es maravilloso oye Juanje que bonito lo acabas de decir que bien hilado porque me encanta esta mesa de redacción y tener amigos que son capaces de hilar Rosemary's Baby con esos mensajes que a las 2 y 14 de esta misma hora seamos poéticos ¿no? vagan por el espacio infinito con un mensaje que no sabemos si algún día alguien quizá procedente de la misma nave que peleaba en los cielos con ese comandante peruano recojan si logran codificar ese mensaje uno en disco de oro escucharán que curioso Juanje música la música como expresión de lo que este género humano ha logrado hacer excelsamente ¿no? pero esta música nos trae recuerdos de un lugar y de una película la noticia Carmen es que ha muerto el autor de la obra ¿no? si ha muerto este escritor de suspense y compositor también Ira Levin recordemos que escribió siete novelas todas ellas de mucho éxito pero la más conocida es la que luego se ejecutó en película dando lugar a la semilla del diablo ha muerto a los 78 años en su casa de Nueva York y al parecer según comenta su hijo a The New York Times pues ha sido de muerte natural bueno la semilla del diablo que significó mucho y Santiago primero hubo toda una campaña y hablábamos hace poco en Cuarto Milenio con el tema de la familia Manson precisamente porque la gente pensaba que el director que hiciese esta obra en cine iba a quedar marcado y perseguido no solo fue así de alguna forma sino que encima el lugar elegido también era para una película en sí misma ¿no? pues sí ahora que el cambio de divisas es bueno y que mucha gente se va a hacer turismo a Nueva York pues un buen sitio que le pueden una buena dirección que le pueden dar al taxista es el número uno de la calle 72 que es el edificio Dakota y el edificio Dakota le sonará de esa película le sonará también de los titulares amargos del día que murió John Lennon activillado a sus mismas puertas pero tiene mucha historia es un edificio de finales del siglo XIX en sí su apariencia ya es imponente tiene algo de siniestro de gótico de maléfico incluso de hecho curiosamente el gran Boris Karloff vivía Frankestein Frankestein y tantos otros monstruos del cine vivía en el edificio Dakota y Yoko Ono sigue viviendo efectivamente sigue viviendo Yoko Ono ahí las famosas imágenes de Yoko Ono con John Lennon en la cama creo que están rodadas ahí en el Dakota haciendo manifestaciones por la paz y demás y fíjate que cuando el reconocido como gran mago negro del siglo XX hizo su periplo su periplo neoyorquino no eligió otro sitio Alistair Crowley no eligió otro sitio para irse a vivir que ese edificio Dakota donde ya vivían algunos personajes que efectivamente se decía que adoraban al diablo Bueno pues ahora sobre este lecho sonoro para darle todavía más realce a lo que significaba la película hemos recuperado un fragmento un fragmento que muestra perfectamente una trama terrorífica la llegada del anticristo en pleno siglo XX en pleno tiempo de las prisas de las tiendas del comercio de la pre aldea global el anticristo que parecía un personaje olvidado nace en el vientre de una muchacha que poco a poco por el entorno de ese vecindario también descrito por Santiago Camacho empieza a verse rodeada aconsejada y asustada porque ella no lo sabe pero ha dado lugar a un nuevo ser vivo dentro del entorno de una especie de tenebrosa secta del fin de los tiempos escuchamos rosmarie vuelva a la cama ya sabe usted que todavía no puede levantarse es la madre rosmarie rosmarie cállese usted está en Dubrovnik no le oigo ¿qué le han dicho ustedes? ¿qué le han hecho en los ojos? tiene los ojos de su padre ¿de qué habla usted? los ojos de Gai son normales ¿qué le han hecho a ustedes? ¡maníacos! su padre es Satán no Gai salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal salve Satán salve Satán Satanás es su padre y su nombre es Adrián vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado salve Adrián salve Satán salve Santiago por cierto me hago un lío y lo preguntan en el 7640 siempre y en el milenio3 arroba cadenaser.com siempre lo preguntan el asesino de John Lennon Chapman era el que llevaba el libro del guardián del trecenteno correcto y algunos más también algunos más también de hecho el no me acuerdo como se llamaba ahora el que atentó contra Ronald Reagan que decía que que da por amor a Jodie Foster que da su su inspiración y queda un individuo también que curiosamente tuvo un historial psiquiátrico extraño ¿Sirham? ¿Sirham? no ese era el de Robert Kennedy exactamente pues ese también no lo llevaba encima pero lo leía en el registro de su apartamento de ahí empezó la leyenda conspiranoica precisamente se encontró no uno sino varios ejemplares del mismo libro del mismo libro y efectivamente pues eso eso contribuyó a que surgiese la leyenda o por lo menos el indicio raro de que efectivamente algunos presuntos magnicidas o presuntos asesinos de personalidades todos ellos con historiales psiquiátricos extraños pues hubieran cogido este libro de Salinger que es un que es un clásico norteamericano que de hecho es de obligada lectura en muchas escuelas de los Estados Unidos bueno pues ahí estaba el dato el detalle y ocurrió en el vestíbulo del edificio Dakota la película es inquietante de verdad y es la primera que abre ese amplio abanico del cine maldito por cierto que ya aviso mañana a las 11 y cuarto en cuarto milenio entre muchas otras cosas por ejemplo la cámara Kirlian ahí es nada la que vamos a liar la famosa polémica fraudulenta o verdadera cámara Kirlian y también el castillo el castillo de Ganza en la provincia de Madrid y con personajes de películas de terror que se rodaron allí Paul Nash inclusive pues bueno el fantaterror español también tiene su malditismo y mañana lo vamos a contar Carmen 7640 pues nos siguen escribiendo muchos mensajes dándonos su opinión sobre los ovnis ha calado fuerte lo del piloto peruano que si los ovnis son prototipos creados por humanos habría que fijarse en cómo han evolucionado en cuanto a diseño y forma en los últimos 60 años pueden haberse comunicado ya nuestros círculos de poder con poderosos de otros mundos porque callan os quiero nos dice Chema desde Madrid un día hay que hablar de las señales del espacio hablaba Juange de esos discos me parece algo tan maravilloso que todavía están ahí cruzando umbrales en busca de otras civilizaciones pero ha habido historias curiosas con señales del espacio y todo el mundo pregunta por la señal guau que alguien dibujó guau en el vamos a decirlo así registro porque parece que es lo más extraño que ha ocurrido en estos tiempos de vigilancia del espacio y añado aquí una precha de noticia que en Arecibo el gran telescopio de Arecibo tienen problemas tienen problemas de financiación y sería pues una pena que se clausuraran las misiones de escucha del espacio la señal guau digamos que sería la única señal que se ha recogido recibido perdón por esta voz que tengo rota siempre estamos todos igual Juange es la única señal que dio lugar a una gran polémica porque si mal no creo dura más de dos minutos y además es la única que no tiene una aplicación de origen terrestre o sea que realmente sería una señal de radio muy muy extraña en algún punto del espacio efectivamente sin determinar y que bueno pues durante más de dos minutos se registró con radiotelescopios entonces se investigó durante mucho tiempo con mucha polémica jamás hemos recibido una señal igual o similar o parecida y realmente es algo que se puede seguir indagando el caso es que eso se registró y un día podemos incluso buscarla y oír y que nuestros clientes la escucharan fue el 15 de agosto del 77 y una de las particularidades que tenía que es lo que hizo aparte de la longitud o sea del tiempo extraordinario que duró que es lo que hizo poner esa exclamación al que estaba a cargo del radiotelescopio en aquel momento es que era de una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo algo que nunca se habían encontrado lo cual les llamó muchísimo la atención y no hemos sabido nada después de 30 años 30 años y nunca ha habido nada similar además jamás ni apuntando a los radiotelescopios al mismo lugar del espacio jamás también hay una cosa que es muy polémica a nivel de de este tipo de radioescuchas como es SETI y es si hablamos de otra civilización incluso de otra forma de vida que no tenga base en carbono como es la nuestra la vida que conocemos aquí en la tierra si se tiene que comunicar por onda de radio o de otra forma otro sistema que no conozcamos no tiene por qué ser lo hemos adaptado a nuestra forma de ver el universo de comunicación efectivamente os propongo con un clip vamos a inaugurar y os animamos a que nos propongáis cosas evidentemente aunque luego siempre no es que se nos vaya el santo al cielo es que de cada historia la mesa de redacción es así es un grupo de periodistas que entre papeles cafés y micrófonos hablan de la actualidad de estos temas o del pasado del futuro de estos temas pero ya muchos están preguntando bueno ¿qué pasa con lo de las ruinas en la luna? vamos a dejarlo en Barbecho una semana más porque tenemos alguna sorpresa y en el clip metemos si os parece señales del espacio que hemos recibido de esa búsqueda espacial seguimos Carmen Ramón desde Gerena nos dice oído que aquí un ovni quemó a un toro ¿sabéis algo de esto? sí hombre claro el caso de la calera famoso caso de la calera donde un toro fue quemado y con un orificio como parecía un protocaso de esos de mutilación de ganado y fue algo muy 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 célebre en final principio de los 80 ya otro amigo que nos dice que vio los ovnis de la madrugada del 24 del 12 de 1982 estábamos en León y lo vio toda mi familia además mi padre es mecánico de aviones él también pudo observarlo Gabriel nos decía que está convencido de que sí existe vida extraterrestre pero no cree que nos visiten y nos se den a conocer ¿acaso nosotros si encontráramos otro planeta no nos daríamos a conocer? pues ahí queda su pregunta puedo responder de una forma muy sencilla cuando tú vas por el campo y de repente ves un hormiguero un hormiguero es una sociedad organizada jerárquicamente donde unos trabajan otros recogen una reina ¿alguna vez intentamos hablar con un hormiguero? no si alguien viniese de otro mundo no podríamos ser para ellos simplemente como un gran hormiguero y también verían a la reina tal y como está el tema de la monarquía está complicado pero bueno si cada vez vamos con más mensajes si cada vez que ocurre lo recibimos voy a decir lo que dijo el rey pero vamos eso mismo os voy a decir yo a todos si cada vez que ocurre lo recibimos a cañonazos ¿quién se va a interesar por este planeta? vuestros propios comentarios son bélicos bueno no seamos muy pacifistas con el tema de los ovnis porque oiga es que era una base militar y había un intruso en la vertical entonces estamos hablando de temas militares la opción scrambler es interceptación no lo decimos nosotros es lo que hay usted metase de intruso en una base militar y ya verá lo que ¿qué se sabe de aquel objeto que fue avistado durante horas por muchas personas en una verbena en un verano de los 90 en la isla del hierro? bueno diría más en julio del 95 en la isla del hierro todo un rally lo sabe bien nuestro compañero José José González yo creo que es el primer caso de un rally imaginaos además en Canarias que hay una afición tremenda a esto se detiene porque nadie mira los coches están mirando un objeto triangular muy parecido a los que evolucionaban en aquella oleada belga mencionada por Juan G. Vallejo y bueno claro unos hablaron de globos otros hay una cosa muy sencilla en los ovnis es que siempre alguien luego puede decir reentrada de esa terra espacial globos como luego nunca se comprueba nada pues claro puede quedar ahí ahí quedó por favor gobiernos queremos la verdad sobre el tema tenemos derecho a saberlo no más mentiras no tenéis derecho a ocultarlo nos decía otro amigo con el 7640 si los ovnis fueran extraterrestres ¿por qué creéis que no se muestran? ¿o por qué los organismos oficiales lo esconden? no lo entiendo nos decía Mark eso era la gran pregunta filosofía que antes hacíamos y yo pienso ya que a veces son menos los poderes en concreto mi opinión sino eso que hablábamos de la corriente de pensamiento el propio ser humano no quiere pensar en cosas raras y se autodefiende mira ahora que nos escriben Kiki y Juan y nos dicen que están en Maldivas están buceando viendo rayas de 3 metros y tiburones esto es magnífico como vuestro programa Kiki y Juan Kiki y Juan en Maldivas en Maldivas buceando y escuchan en la radio bajo el agua sí lo que pasa no bajo el agua no hombre han estado buceando allí ahora nos están escuchando que es que tú también pues mira que tengan cuidado eso lo primero que yo creo que si están buceando y en un enhorabuena lo primero porque caramba que envidia nos dais sí pero es que ha habido una noticia que a mí me ha dejado un tanto pues mira fallece un niño de 6 años por la picadura letal de una medusa y esto se lo dice los que están buceando bien por eso les digo que tengan cuidado vamos a ver que yo soy buceador y tampoco bueno el fondo del mar es otro gran misterio como el universo y además lo tenemos mucho más cerca que la lejana galaxia pero bucear es un deporte muy seguro pues mira Juanje yo he estado en casas supuestamente encantadas pero tú eres buceador de aguas poco profundas como era Marius yo lo más que he hecho he hecho 36 metros en el Caribe y es increíble porque a partir de 20 metros el silencio que se siente en el fondo del mar o sea cuando pierde a partir de 20 metros pierde la sensación de donde está la superficie entonces tú ves que la luz está arriba pero es algo maravilloso bueno el mundo del silencio a mí no me faltaron tantos metros para acongojarme y eso más que ninguna casa encantada cementerio tal buceando y con una raya manta esta enorme debajo con unos lunares que tenía que luego además averigüe que era venenosa y que si me picaba pues iba a tener un problema ¿y qué ha pasado con esta picadura? este niño de 6 años porque sufrió una picadura de una especie letal de medusa esta medusa se llama avispa letal avispa de mar también la llama avispa de mar tiene al parecer el pequeño se vio envuelto en los tentáculos del animal salió del agua gritando cayó al suelo perdió el conocimiento y falleció poco después en una clínica cercana caramba yo recuerdo de pequeño que me daba un espanto tremendo ver aquellos viejos dibujos de los libros de ciencias antiguos creo que eran de mi madre venía la carabela portuguesa que te podía estar picando y ella estaba a 36 metros ¿por qué? porque los tentáculos iban con la corriente y podían llegar a medir 36 metros te estaba picando y tú no veías nada una especie de vejiga hinchada al final del mar era la carabela portuguesa pues esta al parecer tiene un cuerpo traslúcido de color azul o azul verdoso en forma de cubo de unos 20 centímetros por cada costado y pues no se sabe como le pudo picar al niño en forma de cubo ha sido en Australia y dice que el teletipo dice que hay unas 5.000 muertes en Australia y Filipinas en el último siglo y medio por esta medusa caramba que su veneno se compara además con el de la cobra real son los dos más peligrosos por cierto hablando que estamos hablando de mar de repente nos hemos tambullido gracias a la esfera de los libros a los amigos de la esfera de los libros que ayer nos trajeron un regalo maravilloso un libro excepcionalmente editado sobre criaturas imágenes del abismo algo que recomendamos sinceramente porque se han portado genial unas fotografías impresionantes que nos demuestra que el abismo es la última gran frontera igual que el cosmos vamos si quieres con otras noticias también de niños en estos casos rituales infanticidios pues mira hace mucho que no hablábamos de estas cosas de brujería de rituales ha sido en Sudáfrica y hay 3 personas detenidas acusadas de decapitar a un niño de 7 años para utilizar su cabeza en un ritual el 1 de noviembre desapareció este niño en Clermont y fue encontrado un día después se detiene a dos personas dos hombres que llevan la cabeza del chaval con ellos o sea una cosa dice según las fuerzas policiales que creen que la cabeza del niño iba a ser utilizada para un muti que son rituales sudafricanos que realizan curanderos y brujos en los que además de niños o de personas sobre todo niños y niñas de poca edad pues también se utilizan hierbas y animales caramba Santiago últimamente en España y hay que decirlo porque es la realidad la llegada de un sinfín de culturas que tiene cosas muy buenas pero también trae en este aspecto de la magia es así nuevas fronteras a veces tenebrosas estamos viviendo y está ocurriendo un crecimiento cada vez son más las noticias que nos llegan de extraños rituales que por fortuna parece que todavía no cruzan la frontera de la muerte de alguien pero claro que van creciendo primero es la ofrenda floral luego la ofrenda con animales y está ocurriendo en nuestro país pues sí de hecho es un fenómeno que viene que efectivamente como muy bien has dicho viene aparejado al mestizaje cultural igual que que se nos aporta pues la riqueza de músicas de sabores de aromas etcétera pues también se nos aporta la riqueza de creencias religiosas y algunas de ellas pues no solamente se ha hablado mucho de los ritos afrocaribeños pero en Asia en África etcétera pues también hay hay cosas hay cosas dignas de ser tenidas en cuenta de hecho incluso fíjate que estaba pensando en la cabeza de este pobre niño y incluso nosotros en épocas más remotas en Europa hacíamos cosas semejantes pero la mano de gloria por ejemplo era el amuleto perfecto que era el amuleto más codiciado en toda la edad media y la gente se daba de bofetadas literalmente porque uno el ingrediente principal era la mano de un ajusticiado entonces había que la mano de gloria efectivamente y había que esperar alguna noche de luna llena para que generalmente tenía que ser un ahorcado pues estirparle la mano y luego con esa mano hacer una serie de rituales y luego esa mano se conservaba como amuleto era un amuleto muy popular curiosamente también entre los ladrones y ya que afirmaban que el poseedor de la mano de gloria pues nunca sería sería capturado yo quiero romper una lanza una lanza a favor de vamos a ver de este tipo de religiones en el sentido de que son religiones que están arraigadas en el sentir popular popular en Cuba en Brasil en Perú en México tienen una raíz africana en muchos casos nigeriana yoruba en otros casos como el vudú por ejemplo vienen de Dove Baomei y hay que pensar que bueno pues que tiene una evolución y lo explico en un segundo muy sencilla para que la gente lo entienda año 1780 sale una ley que se llama el código negro publicada primero por los franceses en Haití luego copiada por los españoles donde se prohíbe cualquier tipo de rito de origen africano los esclavos que estaban en América en aquel tiempo que se hacen cristianos a la fuerza siguen con ese tipo de ritos ¿por qué? porque el sacerdote católico les llevaba a misa el domingo pero no les curaba de una enfermedad o si yo quería enamorarme de una mujer no hacían un ritual para que yo me enamorase de ella había magia cotidiana efectivamente entonces esa magia se mezcla y además porque tiene una parte que es la parte de curanderismo que gente que no tenía derecho ir al médico como eran los esclavos porque se trataban como el ganado pues este tipo de magos y de brujos empiezan a recoger la farmacopea que hay en la selva y curan a la gente y hay una cosa muy curiosa ¿sabes? porque se introduce la figura del diablo en los rituales de santería o de macumba o candomblé se mete la imagen del diablo como por ejemplo la famosa pomba jira la diablosa de la quimbanda se utiliza porque les daba miedo a los blancos cuando hacían rituales por la noche y se veían al demonio les daba miedo ir a cortar los rituales y por eso se introduce la imagen del diablo que tiene diferentes nombres en el vudú por ejemplo como elemento de centinela efectivamente en el vudú se llama el varón samdí el varón del sábado para hacer exacta la traducción y en otros lugares pues bueno pues es shu es pomba jira como es por ejemplo en la macumba brasileña entonces no tiene por qué ser negativo es como el islam no todos los musulmanes ponen bombas como salabendade evidente lo que ocurre lo que ocurre Juanje y hay que tenerlo en cuenta también es el impacto de que en muchos lugares de España de muchos pueblos nos escribe la gente y ven un corazón de vaca con no sé cuántas cosas una botella de tal ocurrió en Gojar con dos cuchillos lo investigué yo pero está ocurriendo muchas 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 veces y eso provoca un impacto un impacto por el impacto de la sangre y la carne en mitad de una cartera porque el problema es que mucha de esta gente que viene y que montan tiendas esotéricas aquí y tal son auténticos estafadores ladrones que engañan a la gente entonces es como el imán de repente que en España este que dijo que las mujeres había que pegarles y tal y lo metieron en la cárcel es exactamente igual el problema es que mucha de esta gente pues viene a robar aquí y viene a estafar aquí a España pero yo conozco gente por ejemplo pues que pues que hace que practican la santería que son cubanos o brasileños que practican la macumba y no hay por qué asistir a nadie entonces hay unos que bueno pues los que llevan la magia negra a su último extremo que es horrible y otros que bueno pues que hacen sus rituales ayemanjá y no se meten con ellos me decía Sebastián Vázquez buen amigo de este programa editor y experto en ocultismo que los magos negros que él había conocido ninguno llegaba viejo ninguno llegaba prácticamente a viejo y toda esa negatividad se les volvía en contra ¿no? una gran ley cósmica por cierto hablabas del 1 de noviembre cuando fue picado ese niño por la medusa hacemos un bucle porque el 1 de noviembre también falleció alguien importante alguien para muchos satánico para otros adorado fijaos que curioso quiero que lo que lo descubráis porque era un piloto era otro piloto con otra historia terrible el 1 de noviembre acababa digamos de cerrarse esa página terrible que ahora cuando la analizamos nos quedamos un poco estas generaciones sobrecogidos es un reportaje de nuestro compañero Carlos Largo sobre Hiroshima Hiroshima el pasado 1 de noviembre uno de los tres únicos supervivientes de la histórica masacre de Hiroshima fallecía en Ohio Estados Unidos fruto de varias dolencias que se habían agudizado en los últimos meses su nombre Paul Tibets piloto y comandante del avión B-29 que lanzó la primera bomba atómica de la historia sobre esta ciudad japonesa un 6 de agosto de 1945 Paul Tibets nació un 23 de febrero de 1915 en Illinois Estados Unidos hijo de Paul Warfield Tibets y Enola Gay montó en un avión por primera vez con tan solo 12 años en 1937 Paul se alistaría en la fuerza aérea de los Estados Unidos comenzando una trayectoria profesional que le llevaría a conseguir el rango de comandante en tan solo 7 años en 1944 fue seleccionado para el proyecto Manhattan para el desarrollo secreto de armas atómicas de Estados Unidos también se encargaría de entrenar a todos los equipos de vuelo de las misiones especiales estadounidenses El 6 de agosto de 1945 tras la aprobación por parte de Henry Truman para el uso de la bomba atómica un escuadrón de un total de 12 personas salía desde la isla de Tinian con el fin de acometer lo que se convertiría en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia entre ellos el comandante Paul Tibets y el copiloto Robert Lewis la relación entre ambos no fue buena desde el principio el carácter impositivo de Tibets chocaba frecuentemente con los pensamientos del resto de sus compañeros principalmente con los de Luis quien mantuvo numerosas disputas con su superior incluso en los momentos previos a la descarga de la bomba a las 8 y 16 horas según el relato oficial del propio Tibets el avión que él mismo había bautizado como Enola Gay en honor a su madre abría sus compuertas para descargar la que se denominó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima las muertes fueron numerosas más de 150.000 personas fallecieron al instante y en días posteriores fruto de las radiaciones tres días después el 9 de agosto de 1945 la tragedia continuaría en torno a la ciudad de Nagasaki después de la gran catástrofe Paul Tibets continuó con su carrera militar hasta 1966 año en el que se retiró del servicio activo sin mostrar ningún síntoma de arrepentimiento por los hechos en los que él mismo había participado el propio Tibets en una entrevista concedida en el año 2005 al diario local de Columbus decía lo siguiente duermo tranquilamente todas las noches en las mismas circunstancias no dudaría en volver a hacerlo teníamos sentimientos pero debíamos dejarlos a un lado sabíamos que la bomba iba a matar a gente en todas partes pero mi interés principal era hacer el trabajo lo mejor que pudiera así podría acabar la matanza lo más rápido posible quizás sea esta la razón por la cual el propio Tibets antes de su muerte pidió a su familia amigos más cercanos que no realizaran ningún funeral ni colocasen ninguna lápida en su tumba por miedo a algún tipo de represalias por parte de alguno de sus detractores en 1 de noviembre día de todos los santos fallecía este piloto desde luego que la vida después bueno yo recuerdo incluso un libro de los años 60 donde hay parte del diario y sí que se hablaba de otra parte del equipo que había tenido gravísimos problemas de conciencia después de haber soltado este lastre esta bomba también gente nos pregunta siempre se habla de Hiroshima pero después hay otra explosión terrorífica de la misma manera se ven esas casas de las que no han quedado en los cimientos se ve ese humo ese aire electrificado da la impresión por supuesto a nivel de imagen esa especie de fin del mundo que es Nagasaki comentabas escuchando el reportaje Santiago que en torno a este tipo de experiencias hay toda una leyenda oculta y conspiranoica y hay frases memorables que pueden esbozar una sonrisa de no ser por la tragedia que implican en sí mismas sí de hecho dediqué un capítulo al tema en 20 grandes conspiraciones de la historia porque me interesaba mucho y uno de los de hecho uno de los ladillos de los titulitos de las pequeñas secciones se llamaba así porque Oppenheimer el físico padre de la bomba atómica un tipo con una biografía fascinante lector de los Vedas y del Bhagavad Gita donde en guerras cósmicas entre dioses pues también se narran explosiones que parecen de una bomba atómica cuando en el en el desierto de Nuevo México estalló el primer prototipo que hizo que hizo ver que que su teoría funcionaba y que el arma era viable primer prototipo que no sabía ni siquiera qué consecuencias iba a tener había quien decía incluso que aquello podía generar una reacción en cadena y que el estallido de esa bomba atómica podía suponer el fin del mundo a Oppenheimer le dio exactamente igual pulsó el botón pulsó el botón y cuando vio aquel estallido cegador la frase histórica que ha trascendido no por los libros de historia sino por los testimonios de los presentes fue rotunda y profética de lo que iba a pasar después fue que hijos de puta somos menuda frase pero menuda historia así ocurrió por cierto Santiago que que me cuentan que tu último libro está siendo un pelotazo un gran éxito y sabes que por supuesto nos alegramos de ello hemos vuelto era y caramba con todo lo que está ocurriendo madre mía el resurgir del del nazismo de alguna forma te encargas de de ese hipotético cuarto rey que siempre se dice que va que va a regresar pues si desgraciadamente se está se está poniendo de muchísima actualidad hubiese preferido que fuera simplemente una crónica histórica como como pretendía ser de lo que ha sido el nazismo después de hitler pero en vista de lo que está saltando a los titulares y a las crónicas de los informativos pues la actualidad está mandando y está suscitando lógicamente interés del público hemos vuelto Martínez Roca Santiago Camacho rápidamente tres minutitos seguimos con con todo tipo de asuntos vamos con la ciencia Carlos Cala nuestro compañero su boletín que trae un sinfín de historias no todo va a ser tan truculento verdad hay cosas realmente significativas hoy se ha clausurado en Valencia la reunión del grupo intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU con la asistencia del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon todos han pedido a los políticos que den una respuesta urgente a las evidencias científicas del calentamiento global y de sus efectos hemos de reconocer que los efectos del cambio climático nos afectan a todos y que han llegado a ser tan graves y tan generalizados que la única acción posible ha de ser urgente y de alcance mundial lo decía Ban Ki-moon a pesar de que todavía hay quienes ponen en duda o incluso niegan veracidad a las advertencias sobre el cambio climático ya se están produciendo en todo el mundo efectos adelantados que podrían atribuirse al calentamiento global el panorama que nos avanzan los expertos es impresionante pero el secretario general de la ONU advierte de que se convertirán en realidad si no hacemos algo por impedirlo estas escenas son tan aterradoras como las de una película de ciencia ficción y son tan aterradoras porque son reales científicos de Estados Unidos han logrado crear por primera vez docenas de embriones clonados a partir de monos adultos esto ha vuelto a reabrir el debate y también el temor a que se utilice el mismo procedimiento para clonar embriones humanos la nueva técnica muy parecida a la que creó a la oveja Dolly puede revolucionar realmente la eficacia con la que los expertos pueden transformar óvulos humanos en embriones clonados un grupo de paleontólogos ha descubierto los restos de un dinosaurio del tamaño de un elefante aunque de cuerpo frágil con huesos del grosor de una hoja de papel y una enorme boca con más de 500 dientes estos animales comían hierba o la segaban con esos dientes en la zona que actualmente ocupa el desierto del Sáhara es conocido como Nigersaurus y supone la primera especie de dinosaurio que ofrece pruebas inequívocas de que se alimentaba únicamente de vegetación a ras de suelo su descubridor cree que hay un error a la hora de describir a su pariente más conocido el Diplodocus Jeff Wilson piensa que el Diplodocus no tenía el cuello largo como de jirafa sino que apenas levantaba la cabeza del suelo según una investigación realizada por varias universidades españolas el consumo moderado de cerveza reduce el riesgo de padecer problemas cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer su capacidad antioxidante radica en algunos de sus ingredientes como la cebada y el lúpulo estos componentes combaten precisamente la acción oxidante de los radicales libres sustancias presentes en el origen de enfermedades como el cáncer el Parkinson o las cataratas la cerveza también frena la pérdida de calcio de los huesos y resulta beneficiosa para las personas con colesterol eso sí no más de dos vasos al día científicos de la Universidad de Copenhague han descubierto que el medicamento adelgazante Rimo Navant que se comercializa además como remedio para dejar de fumar aumenta el riesgo de padecer trastornos psíquicos como depresión o ansiedad los expertos han vuelto a poner de relieve la necesidad de encontrar medicamentos para la pérdida de peso que no acarreen efectos secundarios perjudiciales para el paciente según otro estudio realizado en Estados Unidos quienes consumen este producto presentan un mayor riesgo de suicidio y terminamos con un ejemplo digno de ser imitado Londres se ha unido a una campaña puesta en marcha en varias ciudades británicas con la que se pretende conseguir que se prohíba a las tiendas que den bolsas de plástico gratuitas a sus clientes con ello se quiere frenar el daño al medio ambiente que causan las bolsas de plástico cuando se tiran a la basura hasta 80 ciudades y pueblos británicos han introducido ya esta prohibición o están a punto de hacerlo en su lugar se va a proponer a los establecimientos que utilicen bolsas biodegradables de almidón de maíz de papel o incluso reutilizables de algodón 3 menos 10 recta final Juanja Vallejo comentabas una cosa que conecta ese futuro a veces terrible como el de la bomba atómica con el pasado hubo muchos autores que hablaban de explosiones atómicas en la antigüedad recordamos aquel libro de Marius Yeguet el mal logrado Marius Yeguet que vio la mujer de Lot la destrucción de antiguas ciudades como Sodoma y Gomorra por extrañas explosiones o lluvias de fuego y tu comentabas que algo de cierto había o por lo menos había un clip que unía ambos acontecimientos a pesar de los siglos es que hay una cosa muy curiosa en la visión de San Juan en el apocalipsis de San Juan dictado por un ángel una de las cosas que aparece que sería parte del fin del mundo es el ajenjo el ajenjo es que de repente el agua de todos los ríos y arroyos se haría ibebible imposible de beber por su acidez y por una textura extraña realmente la energía atómica las bombas atómicas el tirar bombas atómicas produce un efecto en la atmósfera conocido como lluvia ácida que hace que el agua de arroyos y ríos sea imbebible de la misma forma que aparece en el apocalipsis de San Juan con lo cual la ciencia y la maldad humana por primera vez hicieron que una parte del apocalipsis fuera científicamente posible me parece algo como un aterrador como aterrador puede ser el hecho de que muy cerquita de aquí en las rozas ni más ni menos haya habido profanaciones de tumbas pues sí dos nichos han sido profanados en el cementerio de las rozas pues al parecer varias personas ingresaron en el campo santo levantaron las tápidas sacaron alguno de los huesos en 1995 y empezaron a quemar los propios huesos procedimientos nociosos más que otra cosa es lo que parece vamos con mensajes 7640 palabra clave milenio espacio y como siempre lo que nos queráis comentar ángel nos dice comentar uy me he vuelto yo medio china sí ángel es que estaba leyendo el nombre de ángel ángel nos dice os comento que por suerte la avispa de mar solo vive en el mar pacífico menos mal robert desde madrid dice la primera vez que me metí en el mar vi una decena de crías de peces salí como jesucristo andando por encima del mar hola amigo recordáis lo del niño atravesado con agujas largas por su cuerpo y sobre todo en la cabeza se lo hizo su madre y sobrevivió nos lo decía jorge desde zaragoza niño de la seca en valladolid espectacular el testimonio se refiere al del piloto esto confirma que alguien nos viene a ver desde el espacio gracias por entretenernos que ha tenido un peso ha tenido un un formidable impacto en la audiencia el asunto del ovni si bueno hay gente que no se cree que sea un piloto pero bueno comenta eso que es genial eso me parece genial pues es que nos hemos inventado si ha leído antes Carmen un mensaje cuando estábamos aquí hablando mientras se oía el reportaje lo primero que tenéis que demostrar es que esa persona que combatió al ovni es comandante y piloto de combate y no un fraude puesto por vosotros bueno pues eso increíble es un fraude puesto por nosotros es más se puede decir soy yo con otra voz pero ya verá más cosas pero fíjate Juanje Santiago Carmen es lo que yo decía la corriente de pensamiento el miedo a darse cuenta de que esto podría ser verdad para mí es el mayor halago que me pueden hacer consideran increíble el testimonio nosotros y vosotros sabéis que es verdad y que se puede confirmar que es verdad el asunto es que para mucha gente es increíble mejor mirar para otro lado mejor seguir pensando que los ovnis solo lo ven los idiotas como dicen algunos bueno como decía un sacerdote es mejor se vive mucho más cómodo así Pedro desde Madrid nos dice que los cráneos humanos también se usan para hacer un pot de tete en el vudú buenas noches soy José no sé qué te da mucho miedo para mí es una falta de respeto profanar las tumbas yo todavía no comprendo lo que consiguen profanando los nichos pot de tete imagino que será vaso de cabeza ¿no? claro bueno pero mejor no seguir por ahí sería interesantísimo poder oír algún día al piloto iraní ya que es un hombre de otra cultura muy distinta ¿qué sentiría? muy interesante dejad de pensar en marcianos la pregunta es ¿qué superpotencia tiene esa tecnología? pues es curioso Santiago porque aquí un de los informes era de la fuerza era peruana y otro la joya 1980 de la propia fuerza era estadounidense o sea que eran los rusos hombre yo yo daría una pista que además los que los que sepan inglés pueden verla por internet sin ningún problema y es un informe que ya lo he citado alguna vez aquí de 1996 de los servicios históricos de la CIA que fue desclasificado y que se llamaba la CIA y los ovnis después de varias páginas uno sacaba una conclusión y quien quiera confirmarla pues lo tiene colgado en la red en diferentes sitios y es que la CIA lo que hacía durante toda su historia era los casos que eran inexplicables les daba una explicación y los que eran ellos o los que sabían de qué se trataba los que eran prototipos secretos los que eran aviones espía los que eran operaciones encubiertas esos afirmaba que eran ovnis e incluso sobornaba a algún ufólogo conocido para que intoxicase con esa información el escudo de los ovnis el paraguas de los ovnis claro yo estoy encantado porque si la gente los más recalcitrantes los más críticos consideran que el testimonio era increíble quiere decir que era muy potente que era muy fuerte que era algo para tirarse de los cabellos eso es nuestra misión más profunda y lo que pese a quien pese tenemos que seguir haciendo si además este escéptico que no cree que busque el nombre por internet y saldrá incluso en las noticias que se han publicado bueno y además que seguiremos así lo mismo de los policías argentinos de la semana pasada y de todo lo que hemos contado resumen que como decíamos cada uno puede creer lo que quiera que no tenemos ninguna verdad pero os aseguro que somos heraldos mensajeros de algo que molesta pero a la vez y es lo apasionante y lo gratificante nuestro gran premio llega a lo más profundo del ser humano porque el ser humano y que cada uno piense lo que quiera para su propia comodidad sigue siendo un enorme misterio y que cada uno puede creer y que cada uno puede creer que es lo que nos puede creer Gracias.